Un hombre fue acusado de secuestrar a una pequeña de 8 años que iba caminando con su madre en una calle de Fort Worth, Texas. La pequeña Salem S. fue privada de la libertad el sábado por la tarde. Ella caminaba de la mano de su mamá en el vecindario Ryan Place cuando un auto se paró cerca de ellas bajo un hombre y empujó a su mamá para llevársela. Los hechos quedaron grabados en varias cámaras de seguridad del vecindario, facilitando identificar al captor y la unidad en la que viajaba. Las autoridades de inmediato emitieron la alerta Amber. El rescate se dio a las 2 de la mañana del domingo, a 10 kilómetros del lugar del secuestro. Salem S. fue trasladada a un hospital para verificar su estado de salud y reunirla con sus padres. El delincuente fue identificado como Michael W. de 51 años y enfrenta cargos de secuestro agravado y otro delito grave de primer grado, según fuentes oficiales de Fort Worth, informó Parava con Guadalupe Lara.